Ahm... ¿Dónde que haremos? Hoy, este... No he jugado mi video, pero... Ok, pues vamos a jugar solos de Fortnite y... Pues ya empezamos en realidad. Ok, nos vamos a ir a Parque Platentero o Parque Park, como me quieran decir. Ok. Tenemos una táctica, pero no tenemos escudos. No tengo materiales, eso es muy malo. Ahm... Alguien se metió ahorita y no... y se salió. No, 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 no... No, 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 no... Oh... No lo encuentro, eso es muy malo Mandé Mandé Ok, espérate, tengo alguien Conmigo Ok, primero aquel del día No pegaste amigo, no me pegaste Yo sí tengo granada Para esto Voy a llevar las vendas Ni siquiera sabía dónde estaba Eso es lo malo La 29 me voy a llevar Eso Espera, ahorita regreso Ok, regresado Un aquí no vamos tan mal No, no vamos tan malo Mijo Tecate Los ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, todavía no tengo el... ¿Quieres mirar mi video? ¿Lo vas a mirar? ¿Lo vas a mirar? Ok Se lo usa a mi mamá porque se matió... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no sé dónde debería irme siempre voy a irme para la hamburguesa y ahí miro a alguien y no quiero que te lleves no quiero te lo llevaste se llevó mi portal si, con plata se me llevan completamente se llevó los dos miro construcción ahí no sé si se debería ok, miro a alguien en el lago yo asumo de que se debe haber salido de la pelea ahorita así que le pegué por 20 si, miren no sé si lo puedo ver oh, ok, ok no sé si, miren oh, le gusta la acción ¿verdad? incluso el que estás bajo envío, amigo me estoy acabando todo mi material nomás por este vato si, 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 me va a matar me va a matar no tengo material no tengo material me va a matar claro claro no tenía material vamos a caer en pies picados quiero agarrar acción no tengo material no tengo material Ok, estoy esperando a que se acargue esta cosa Ok, se cargó Ok, ¿dónde vamos a caer? ¿De dónde deberíamos caer? Mamá, ¿dónde quieres que caiga? Me voy a ir para... Me, 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 me Porque placentero estuvo bien Nomás una kill, pero Ahora sí ya voy a dejar de jugar con ellos Ahora sí ya me voy a... Ahora sí ya voy a jugar como siempre juego Ya saben Típico cuatro kills Tiene suerte que no tenía nada material Mmm... Tengo que ir para la siguiente Porque ese bote ya me robó la casa Voy a agarrar... ¿Cuánto les pongo que ahorita voy a agarrar un arma? Y que me va a venir Y que me va a robar todo Bueno, ya tengo un rifle de asalto Tengo una escopeta Esperen Por si las moscas No puedes ver Voy a ir Ok No 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 Ok, me puedo tomar el trato ahorita Luego me llevo a la corredera ¿Ha escuchado un disparo? Y repito, ni siquiera tengo material Disparan la cabeza, disparan la cabeza ¿Y te mato? Mmm, buen disparo, buen disparo Ni siquiera tengo mira por eso Voy a poner mi sensibilidad arriba para que pueda en realidad jugar ¿Qué? 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 Ok, siento una victoria magistral Esperan ¡Oh, estamos tan cierta! Ok Me siento Ok Tengo suerte que tenía esa escopeta La más poderosa del juego Oh, suerte Estos son mi juego Vamos a estar acá No 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 voy a caer pero no me voy a ir exactamente ahí me voy a ir para para la pista de carrera uy me dieron mi combinación de tryhard así que tryhard.x e e x e e e activado mira un cofre aquí y aparte no la voy a armar para esto así que me voy a ir para acá a mi no me gustan estos a mi no me gustan horribles de rap me ha pagado fortnite gracias mmm corredora que verde yo no recogo esto vámonos espérense mis bombas va a terceros espérense mis vendas así que ir si si ya se tengo que agarrar los cactus aquí saludos saludos para seguirlos llego el que me esta viendo hola dan dan como 30 madera y no hace tanto ruedo para picar así que me gustan los cactus los as los amo y esos poquitos son los que te dan mas madera no 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 Caja de municiones, yo siempre me voy a liberar Voy a ocupar todo el mundo Eh, lo estoy en este lugar C4, C4 No puedes, lo puedes construir, ¿verdad? Ya te entiendo Ok Se ha creado el inteligente Se cae inteligente Nomás lo maté con la C4 Nomás toque, se cae la boquita Voy a llevar los clingers nomás Por si las moscas Gracias C4 Ahí la C4 me hizo el favor Voy a llevar eso Yo creo que lo dije De que en realidad yo voy a empezar a jugar Como siempre juego Y aquí Yo cuando yo juego así Yo nunca los Perdona con los que yo estoy jugando Porque le tengo más confianza a estos Solo siento que la escopeta Corredera me ha Me ha hecho bolas Mucho tiempo Y no, no, no No me gusta No me gusta Ah C4 Con Con gusto Me puedo llevar a estos Con gusto Me voy a llevar en realidad a estos Hay un cofre Que voy a lootear Al menos aquí estoy looteando Ah Es dorado Pero no, no, no No me gustan estas Que no Que no Esperen Siempre me pasa eso De que después de que me tomo un escudo grande Encuentro minis Y solo No hay nada Solo porque son Solo porque son muy buenos Con estos me voy a llevar Rifle de casa Son mis dos mejores Armas con las que yo juego Y aparte Es un rifle de asalto Yo tengo esto Tengo rifle Tengo escopete Y tengo rifle de casa Tengo sniper Así que estoy bien Táctica azul es mejor No Son esos Tengo 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 ¿Solo porque no soy manso? Ok, ahora sí. Hola. Jugué contigo la otra vez. Y se me fue el vato. Jugué contigo la otra vez. 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 Y aquí hay un glitch Tengo un afer morado, no puedo perder esto ¿Saben qué? Me voy a esperar Ya no puedo perder esto Ya no puedo perder esto No puedo perder esto No puedo perder esto Es lo que es que no quiero Y otro rifle de casa No tengo Eres papa Gracias por la kill gratis amigo Que van a hacer negocios contigo Tienes 14 ondas para mi Gracias papa Le estoy diciendo papa de patata ¿Verdad? 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 No sé si esta bato es manso Sorpresa, sorpresa amigo O sea, no sabe reaccionar No sé si esta bato es manso ¿Qué? No sé si esta bato es manso ¿Qué? No sé si esta bato es manso No sé si esta bato es manso No sé si esta bato es manso Aquí se acabó el video por el canal Espero que les haya gustado Y los miro para la próxima Vale No más que no sé cómo apagar No sé si esta bato No si esta bato es manso No sé si esta bato es manso No sé si esta bato es manso Dime too Eme